¡Suscríbete al canal! En su estilo, que ha hecho de color blanco, color fetiche, se lo vio el día de la votación, se lo vio el día anterior, con un vestido largo, con transparencia, también con Gustavo Santolalla, hubo un cambio de look, de peinado se cortó el pelo, se lo aclaró un poco, hubo rumores de que le había robado el peluquero a Juliana Guadalupe. Ah, van a la misma peluquería. Es la misma peluquería, pero Juliana tiene una peluquera que se llama Carmen, no es la persona que se ocupó del cambio de look de Fabiola, así que eso fue un rumor que no había una buena información. Ahí la vemos el de Alasunción, que tenía un vestido recto, tiene muy buenas figuras, una mujer muy atractiva, hasta la rodilla. En el último debate había estado con un vestido tipo yaqui un poquito más corto. Ajá, sí, que notaste como que era muy corto para decir. Sí, exactamente, igual ella no estaba en función del debate, ella fue a acompañar a su pareja, entonces tampoco hay que juzgar, porque en realidad no tenía un rol, digamos, ella como para juzgarla por su look. Pero yo creo que está evolucionando en su estilo y el mundo de la moda la está observando y está... ¿Y qué comentan? Muy bien. ¿Bien? Muy buenos comentarios tiene Fabiola Yañez. Es difícil heredar el cargo, digamos, de Juliana, que es una mujer que ha hecho de la moda y del estilo su ADN, prácticamente es una mujer de la moda, además. Fabiola viene desde otro lugar, es artista, es actriz, es periodista, pero yo creo que nos va a sorprender. Bien, bueno, la aprobaste. No, está aprobada. Está aprobada como nos sorprendió Maluma, vos sabés que él es un hombre que además de ser un número uno en la música, también es un hombre que es un número uno en la moda, le encantan los diseñadores top como los Dolce & Gabbana. Sí, se cambia el color de pelo. Se cambia el color de pelo, le gustan los ojos de colores gigantes, marca tendencia arriba y abajo del escenario y hoy debuta como chico de tapa de la revista La Oficial Italiana. Mirá, a ver cómo está. Un conjunto muy colorido de la marca que tenía de Versace y volvió al... Y vos sabés una cosa, dicen que está solo, pero parece que no es verdad eso, ahora está, estaría saliendo con una modelo que se llama Winnie Harlow, que es la modelo famosa por imponer el vitíligo en el mundo de las pasarelas. Así que, si es verdad ese rumor, supongo que muy pronto lo vamos a ver en alguna tapa de revista juntos, como suele suceder cuando se juntan dos famosos vinculados a la moda. Así que, ¿te gusta la tapa de Maluma? Bien, está... ¿Ves de qué dice y Pauli? Está como con una meluco naranja, ¿qué sería? ¿Aprobado Pauli? Siempre ha probado Maluma. Hoy Maluma siempre ha probado. Está muy bien, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, y tenemos a Lali. A Lali Espósito que nos contó cuáles son los secretos de su armario. Yo te invito a que la escuchemos. Ah, dale. Muy divertida, yo con humor, gracias a los chicos de La Viola que nos posibilitaron hacer esta entrevista. Muy bien. Así que la tenemos a Lali Espósito acá para Tenestim. A ver, nos mostró el placar. Yo creo que el jean, es como una obviedad lo que estoy diciendo porque todos usamos mucho jean, pero el jean se repite en varios modelos, chicas, en varios formatos, ancho, apretado, roto, sano, más clarito, más oscuro y va con todo, así que es mi favorito. No se puede dejar de tener, por ejemplo, en mi caso, algo con plataforma, vos sabés que es un tema para mí. El tema de la altura, si me miras serio. ¿No sé, no? No, no, para mí, infaltable cosas con altura, unos buenos tacos, unas buenas botas. Chicas, ustedes me entienden, seguro. Me gustan mucho los buzos grandes, los talles L, los L que me quedan a mí, imagínate, vestido de gala, prácticamente. Me uso mucho buzo grande, así, abrigado, y me parecían chévere. Claro, lo que pasa es que cualquier cosa que se pone le queda divino. Sí, qué problema tiene. Hay mucho sentido del humor, que eso es importante en la moda, tener mucho sentido del humor. Bueno, vean toda la nota entera en Ten Estilo. Ahí nos vamos a meter. Gracias. Gracias, Carla. Seguimos.